Tendencia bajo lluvia, se da la partida con la velocidad de Calemodem Flash de TV Cable y por dentro muy ligero, Bongo toma la punta, ha sacado tres cuerpos de ventaja Doctor Garden en el tercer lugar Don Señor por dentro, cuarto Paz para Americano queda a cuatro cuerpos del puntero Bongo adelante cuando faltan 700, se acerca Doctor Garden a dos cuerpos, a tres cuerpos y medio por dentro Bongo en el último lugar, Paz para Americano a seis, faltan 500 para la meta Bongo adelante, Doctor Garden ya está a medio cuerpo Don Señor en el tercer lugar por dentro a tres largos y en el último puesto lejos, Paz para Americano, giraron la última curva por fuera Doctor Garden domina, en el segundo puesto Bongo en cuerpo, faltan 200 Doctor Garden, Bongo por dentro cuando faltan 150, vuelve Bongo Doctor Garden a medio cuerpo, un cuerpo, Bongo adelante, Doctor Garden a cuerpo y medio Bongo adelante, segundo Doctor Garden, Bongo primero Doctor Garden, Don Señor para Americano y así llegaron Doctor Garden, Don Señor por dentro, primera parte, Trabajo y así llegaron a cabo Trabajo y así llegaron a cabo, a tres cuerpos y así llegaron a cabo, Bongo en suerte